Más que todo aquí ya en la casa de doña Rosita, ¿verdad? Pero ya está como en la casa, doña Rosa. Sí, gracias, muchas gracias. La verdad que sí fue un día bastante difícil, a la vez difícil, a la vez preocupante, ¿verdad? Por lo que le pasó a doña Rosa, ¿verdad? Yo creo que ni doña Francis sabía ahí de lo que andábamos haciendo. Me encontró y no aguantamos los dolores. Cuando dijimos que íbamos a regresar para cuando se matara a doña Rosa, pues, doña Rosa no quería comentar lo que sentía, pero como... Ahí sí que el dolor es el que... Doña Rosa. Yo me bañé a ir. Y la llevamos ahí al sanatorio, ¿verdad? Y es por eso de que ya no pasamos con el fe, ¿verdad? La verdad es que... Y así era como le comentaban a doña Rosa, así que doña Rosa se... Se puso mal, ¿verdad? Y don Miguel, pues, tomó... La sacamos, no es que todo de emergencia, ¿verdad? A ver qué es lo que tenía, no es que todo ella, ¿verdad? Que nos preocupó bastante. Y... Bueno, aquí están las... Aquí están las recetas que le dieron a doña Rosa, ¿verdad? Ahí están las recetas que le dieron a doña Rosa, y este también... ¿Cuáles exámenes son? Ajá. Ahí están los exámenes que se tienen que hacer mañana. Y esos son los... Lo que se le hizo el día de hoy, ¿verdad? A doña Rosa no le dieron el medicamento, sino que hasta mañana, doña Rosa. Ajá. Para que se completa. Ajá. Este, doña Rosa tiene que mañana todavía hacerse un... Un trasonido, ¿verdad? Para... Para definir qué es lo que... Lo que ella quiere. Ajá. Es en ayunas lo que se tiene que hacer, porque puede ser que el aviso... Ahí sí que... A veces comentamos que por todo lo que ella pasa, que ella no comió, o puede ser también una gastritis, ¿cómo dijo la enfermedad? Crónica. Ajá, una gastritis. Que ella... Una gastritis crónica que ella puede estar... La retoja, imagínense, dice que cinco días no tiene de comer. Cinco días. Por la tristeza, la angustia total. Eso se debería dar cuenta Sonia también. Porque ella no está comiendo y eso también le puede afectar a ella. No, 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 no. Esto es lo que se gastó. 670 es lo que se gastó ahorita y... Y 200 quetzales también de un examen que el día de mañana también ya... Ya lo cancelamos también, pero eso es lo que ahorita pagamos también. Y por todo, pagamos 870. 870 quetzales es lo que pagamos en el sanatorio el día de hoy. Y libre es lo que todavía mañana se tiene que hacer. Sí, falta el ultrasonido. Ajá, el ultrasonido. Esperemos que no sea nada grave, ¿verdad? Que sea algo que se pueda... Remediar con medicina. Ajá, remediar con la medicina, ¿verdad? O con algunas pastillas, un monte, no sé qué. Es lo que los doctores le van a dar, ¿verdad? Y también mañana le van a dar lo que son los medicamentos, ¿verdad? Nos asistó bastante, doña Rosa, porque había la tóraga. Porque se retrocedía así del estómago. No puede ni parar. Sí. Yo porque, de Dios, me voy a la tienda porque no había que ir a mandar. Por eso me... Hay las gastrices y tal vez tiene una gastrices también nerviosa. Tal vez cuando está certera le agarra, se enoja. Le agarra el dolor en la boca del estómago porque está... Yo también hoy me hice unos exámenes y también salí malas de las gastrices y de un riñón. ¿De un riñón? Le provieron el agua gaseosa, el chile y tengo que tomar lo suficiente de agua para comer un señor. Igual a doña Rosa ahorita nada de gaseosas, nada de cabecito, pura agua, pura, puro... Bueno, lo bueno es que doña Rosa tiene cocales ahí. Sí, yo por lo mismo me hice el examen, fíjese, Verardo, porque hay noches de que me he puesto así embrujada y me agarra el dolor. Va y ya, y no, no he podido dormir. Entonces, le dije yo a mi suegra, aunque me quede ese enero, voy a ver qué hago. ¿Cómo se llama? ¿Y qué? Ahora me salió de que me hice un chequeo general, pues, gracias a Dios, todo está bien, pero me salió malo el riñón. Tengo una infección en el riñón. No avanzado, no, no, porque... ¿Cómo es una infección? Es una infección para si mi hija vea que... Ya estoy sequececo y haganse yo. Rosa, lo que yo le aconsejo, va, doña Rosa, es de que... Yo sé, va, que tener uno... A sus hijos no tenerlos a su lado es una gran... ¿Cómo le quiera yo? Es una gran pena, no dan ganas de nada, porque es como que una parte de uno que se ha ido, ¿verdad? Pero imagínense que si a ustedes no le echan ganas a la vida y si no ponen de su parte, ¿ustedes qué van a hacer de sus hijos? Entonces, si ustedes se enferman, se ponen graves. Díganme quién va a dar cuentas o pongámosle un momento que les llamen, que se tienen que presentar ustedes a tal lado. Díganme ustedes a quién más les van a dar información que no a ustedes que son las madres de esos niños. Y esa cierta frase, porque yo vivía en la mañana y llamé a un tío que tengo allá perdido mi pueblo. ¿Qué fue lo que me dijo? ¿Por qué no me quedaba en la casa? Por eso los niños tenían padres. Él pensaba que los niños tenían padres. Yo cuando le dije que no, porque ya tenía años sin dejarlo. Lo siento mucho, mi hija, me dijo, pero yo en tu caso no puedo yo continuar, me dijo, porque yo estoy lejos, me dijo, y tú estás hasta allá. Díganme mucho pasaje. Y por eso le digo yo a Velarde y las dos jovencitas que andan aquí y Miguel. Todo lo que están haciendo por nosotros, muchas gracias, porque yo sé que ellos, en que no son mi familia, están prestando atención de mi pena que yo tengo y de mis hijos. Ya mañana, primero Dios, que Miguel arranca por otro lado y ojalá que habrá una solución para esto, porque el único que yo no lo tengo en mente ahorita y no me han dado la solución, son de cinco niños, tres de Sonia y dos míos. Bueno, entonces ustedes, opónganse a pensar que ustedes tienen que estar fuerte, con unas buenas energías para continuar batallando esta guerra, que se les vino para enfrentar toda clase de cómo se llama que ustedes puedan suceder. Porque imagínense que, un ejemplo, yo les puedo decir, yo voy, yo puedo agarrar un tiempo, pero yo no soy la mamá. A mí no me pueden dar una información exacta de lo que está pasando con sus hijos. Entonces, a Miguel tal vez sí le van a dar una información, pero no como que viniera usted como madre y Sonia, como la mamá de los otros niños, va, que le van a dar exactamente qué es lo que está pasando. Va, porque no es como, es como un momento, una de mis sobrinas tuvo un accidente y yo fui al hospital con ella, va, iba bien grave. Y me dijo, doctor, mira, fíjese que hay que operarla, pero lo siento, usted no puede firmar la actualización porque no es la mamá. Aunque yo estaba ahí con mi sobrina, era hija de mi hermana, va, mi hermana, vosotros sabía. Pero no puede usted firmar la actualización porque usted no es la mamá, necesitamos a la mamá aquí. Y entonces, lógico, si en todo, aparte, media vez, uno tenga la pidida de sus padres, los padres son los primeros a que tienen cualquier información, solamente, de que tal vez los dos papás estén fallecidos, pues no, va otra persona. Pero ustedes tienen, yo sé que no es algo fácil, yo como madre les digo, no es algo fácil, yo estuviera en los lugares, ustedes, no sé, tal vez, estuviera igual o no sé, porque yo, yo, yo no las puedo juzgar, porque también yo soy mamá en ese sentido, pero lo que sí les digo como mamá, ¿verdad? Es que luchen, sean adelante, yo sé que no es fácil, alimentense, porque imagínense ya ustedes graves, ¿qué van a hacer? Ya no se va a poder hacer nada. Y también ustedes, Ana, uno se va a poder no verificar, ni les van a andar ahí con ustedes por un lado y otro, porque ustedes siempre tienen que ir de la mano con Miguel. Que la juega es de él con los propios. Sí, tanto como él con ustedes, como ustedes con él, porque si ustedes no van a agarrar de la mano con él, tampoco, aunque quieran, no puede hacer nada. Eso es muy cierto, y por eso agradezco a estos muchachos que están al pendiente de mí, y gracias a Dios que no me dejaron de morir el día de hoy, agradezco tú a Dios también, a ellos también, porque a la jovencita que están ahí como al pendiente mío también, y de Sonia, y ojalá que la esposa de Velardo también, ojalá que le va muy bien en tu trabajo, y Romario, y el otro muchacho, Brian, y ojalá que... Son personas que nos ponen el camino, y también las personas que están lejos, que nos están viendo, que siempre están colaborando para estas causas, verdad, también que yo las bendiga, que yo las guarde en cada momento donde ellos se dirijan a sus familias por nombre, verdad. Entonces, la verdad que a todos que apoyan, pues apoyan, tanto como el caso de Doña Rosa, como otros casos también, que se han apoyado, yo también les doy las gracias y bendiciones para cada persona, pero yo a ustedes, en el nombre de Dios, yo les digo que sigan adelante. Sí, gracias, Brian, muchas gracias. Dios nunca lo abandona a uno, Dios se le tiene, siempre está con uno, yo sé que Él, déjenle las cosas a Él en sus manos, y miren, y Él va a ser el que va a ser la obra en la vida, tanto como usted, como para sus hijos, y les va a solucionar este problema. La verdad, yo así, esas son mis palabras, Doña Rosa, y la verdad, yo a sus hijos las aprecié mucho, yo las aprecié mucho, yo tengo más vela, porque ya vio que cuando yo pasaba vendiendo mi producto, y salían a abrazarme, y ellos, y la verdad, me han agarrado un gran cariño a mí también, para mi persona, entonces, la verdad, yo lo único que les digo es que, en el nombre de Dios, sigan adelante, y que Dios los bendiga a todos. Gracias, Doña Frances, como lo hemos de decir, ahí está, 670, lo que se gastó en la clínica el día de hoy, verdad, ahí está, más 200 quetzales de un examen que también se le hizo, por todo, es la cantidad de 870, verdad, y hasta mañana también nos dan esos resultados, verdad, y también como los medicamentos de Doña Rosa, verdad. Muchas gracias a los que, el apoyo que nos han brindado, muchas gracias por las familias que están en otros lugares, así como en los Estados Unidos, que nos han brindado su amor, muchas gracias, porque yo no tengo como agradecerles lo que de Dios espera a todos, y gracias de bendiciones de Dios, porque de Él dependemos nosotros, la salida y la entrada, y que guardan por sus hijos, y sus trabajos, que se han bendecido por nuestro Señor Jesucristo, porque ese es el único, y gracias porque legalmente, si Miguel no tuviera fondos, no fuera a dar vuelta conmigo, y gracias que Él tampoco, Él aguarda lo que a Él le damos, y Él, no es una persona que Él lo toma, y Él se lo agarra, se lo va a envoltar, no, que Él lo retiene, para ver algún caso, que se le presente por enfrente, y si aquel que me mira, y me quiere mandar bendiciones, muchas gracias, porque yo sí la necesito hoy, porque por mis hijos lo estoy haciendo, y que uno no quisiera, pero la situación llegó, y uno no lo puede retener, porque de la nada, llegó de mi cuerpo, de esa enfermedad, y que yo no la soñé, pero no lo puedo retener, con un solodeo, sí, la verdad que sí, todo eso se está haciendo, gracias a esa persona, que le envió esa cantidad, don Miguel, verdad, muchas gracias, lo ha dicho, y lo sigue diciendo, gracias a esa cantidad, que le envió, se han llevado de emergencia, a esas personas, en este caso, le tocó a doña Rosa, ¿cuántos años te van a ir? 12, en esta situación, le tocó a doña Rosa, verdad, ninguno se espera, a veces, una tragedia, ninguno quiere pasar, ninguna tragedia, verdad, pero ahí sí que, es por naturaleza, y que siempre, a veces, algo le tiene que pasar a uno, ahí sí que, solo Dios nos puede ayudar, ahí sí, digo yo que, hay que confiar en Dios, hay que encomendarse, yo, no voy en contra de las religiones, cada quien tiene, su forma de pensar, y su religión, verdad, y sí que, muchos creen en la diferencia, pues hay que, no, yo confío en Dios más, y hay otros que confían en otros, en otras cosas, ajá, pero que bien, gracias a Dios, verdad, hay que encomendarse, para que siempre, todo nos vaya bien, en la vida, entonces, por acá vamos a dejar, este video, Dios les bendiga, cuídense mucho, y nos vemos en la próxima, y nos vemos en la próxima, y nos vemos en la próxima,